Ya cada vez mejor y más adaptado al equipo, creo que nos estamos comprendiendo y nada, pues contento por los resultados que se están dando. Bueno, creo que este rival es un poquito más, con más experiencias, con jugadores más conocidos y creo que este partido ha sido un poquito más duro. Sí, sirve mucho para ir conociéndonos, no es lo mismo entrenar que jugar en un partido, se podría decir, un partido de fútbol, y esto nos va a servir mucho para ir conociéndonos y a ver qué equipo es el que más se comprende. Bien, la verdad que esto va muy bien, siempre hablando con nosotros, siempre estando ahí atentos a los detalles y mejorando individualidades, y creo que eso va a ser bueno para potenciar el colectivo. Gracias.